En el municipio de San Gregorio, Atzompa, el Cuerpo de Protección Civil encabezado por José Ignacio Mesías Jiménez y representantes del Gobierno del Estado llevaron a cabo la revisión del CAIC del DIF municipal. En este sentido, el presidente municipal Horacio Tláhuet Abraham dio tranquilidad a los ciudadanos ya que las instalaciones se encuentran en condiciones óptimas sin daños en las paredes. Como que corre el peligro que también se vaya encima de, o sea, se caiga la barda encima de los pequeños o de las maestras o algo así. Bueno, yo pues pienso, ¿no? Yo digo porque, bueno, este, pues lo principal, como dije, son los muros que están sosteniendo. O sea, que bueno, pero como neta puede caer el techo, o qué sé yo, bueno, soy un poco menos, no soy conocedora bien, pero yo tengo mis estudias y quiero que me lo... No, le agradecemos que nos acompañe y que nos pregunte todo. Yo soy Humberto Baltasar González, delegado de Secretaría General de Gobierno. Estamos apoyando en la coordinación de los trabajos para que los niños regresen a las escuelas. Yo le voy a comentar, hay una instrucción federal del presidente de la República, una instrucción del gobernador, Tony Gagli, y el trabajo siempre prudente del presidente municipal. Ninguna de los órdenes del gobierno va a poner en riesgo a los niños. O sea, no hay forma de que, habiendo riesgo, los niños regresen a clases. Por eso estamos haciendo todos los procedimientos conforme a ley y conforme a las recomendaciones que nos hacen los papás, ¿no? Y se les va a dar la decisión a todos los papás para resolver todas sus dudas. Para eso estamos acá. Entonces, acá esta escuela ya pasó por muchas revisiones. Si el papá tiene la duda porque ve una tesura, así venga cualquier especialista, el papá va a seguir teniendo la duda. Pero confíe en que esta escuela es segura. Ya pasó muchas revisiones. Estamos haciendo otra revisión más a petición de los papás, de los directivos, sobre todo el presidente municipal que quiere que los niños estén seguros. Estamos haciendo una nueva revisión. La escuela está el encargado de protección civil de esta región de este estado. Y todos coinciden en que la escuela es segura que sí se va a dar algunas afectaciones. Como casi todos los inmuebles del estado. Se movió algo. Algo se le cayó la pintura, el repellado. Hubo muchas grietas de esas características que no ponen en riesgo. Pero yo le aseguro, y quiero que usted tenga la confianza, de que ya son muchas revisiones. Todas las autoridades de los tres órdenes ya vinieron en particular a este caer. Y todos determinaron lo mismo. Eso no es igual de seguro. Si vemos algunas cosas, bueno, pues eso tiene que ver con mantenimiento. No ponen en riesgo el techo. Se van a caer, se van a caer las paredes. Ni están en riesgo los chiquitos, ¿no? Entonces, ya pasó por... No ponen en riesgo el techo.